¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a este espacio en que abrimos conversación a través de las pantallas de CNN Chile. Hoy vamos a conversar de un nuevo lanzamiento de un libro del Instituto Milenio para poder entender también las dudas que hay en torno sobre todo a la educación financiera, que es una problemática que se exacerba además también, por ejemplo, en las brechas de género en los estudiantes más jóvenes. Tenemos la comunicación a esta hora con Andrea Canales. Ella es investigadora precisamente del Instituto Milenio. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos. Bienvenida. Hola, Viviana. Muchas gracias por la invitación. Es bien interesante la propuesta que ustedes hacen en este libro. De partida es en un formato online, se puede descargar, tiene ejercicios y está pensado tanto para los estudiantes como para los profesores. Cuéntanos por qué ustedes consideraban que era interesante y pertinente un libro que pudiese entregar educación financiera. Bueno, como saben, hay una estrategia de educación financiera que intentaba entregar conocimientos financieros justamente a los jóvenes de enseñanza media, y para ello se incorporan nuevos conceptos para los alumnos de historia de primer medio, y también se crea un nuevo lectivo que se llama Economía y Sociedad. Entonces nosotros creímos que era interesante complementar estos conocimientos con un libro en un formato online que es bien interactivo. Ustedes pueden descargarlo. Cuando lo descargan se pierde un poquito la interactividad, pero en el formato online te vamos haciendo preguntas a lo largo del libro. Si tú conoces ciertos mercados, en qué mercados participas, y puedes ir interactuando con el libro. Por lo tanto, nos parecía que era interesante hacerlo de esta forma, y además porque hay poco material para alumnos de enseñanza media. Quisimos hacerlo de una manera más lúdica, de una manera más cercana, con ejemplos que fueran más cotidianos para ellos. Sí, y porque además en nuestro país las cifras son bien claras, un 30% de los estudiantes chilenos no tienen ni siquiera los conocimientos mínimos. Y esto es algo que aplicamos en nuestro día a día, o sea, nadie puede desconocer lo importante que es tener ciertas nociones. Entonces, ¿a qué cosas apelaron ustedes que están en este libro como una forma de reforzar esos conocimientos tan bajos que tenemos en la materia? Mira, primero que todo me gustaría mencionar que nosotros en el año 2008 partimos en un proyecto en conjunto con el Banco Central. Partimos haciendo un curso, que es un curso online de educación económica y financiera para profesores. El curso se llama La ciudad de las oportunidades, y es un curso que, por ejemplo, el año pasado tuvimos más de 500 graduados. Es decir, es un curso que ha despertado interés para los profesores. Los profesores para nosotros eran socios estratégicos porque ellos pueden llegar a los alumnos de enseñanza media de una manera más directa. Ahora partimos con el libro y efectivamente estamos tratando de mejorar esos resultados que tenemos en Chile tan bajos en educación financiera. Entonces, partimos con este libro que está asociado un poco a uno de los módulos que analizamos en este curso. Y como tú bien decías en su pregunta anterior, disculpa, el curso está pensado para que estos profesores que hacen el curso lo puedan implementar y puedan complementar sus clases con ese material, pero también un alumno lo puede revisar independientemente. Entonces, estamos intentando alfabetizar financieramente a los alumnos y ojalá... Este libro en particular está hecho por un grupo de... Somos solo mujeres en el grupo y tratamos de... Usamos lenguaje inclusivo y tratamos de apuntar también más a las mujeres que son quienes presentan peores cifras de alfabetización financiera casi en todos los niveles de edad en Chile. Sí, hay una brecha y ustedes también la constatan y les preocupa, por eso es sumamente interesante que sean mujeres efectivamente las que están detrás de este libro. Pero ya hemos aprendido que la atención de los profesores en clases de matemáticas se da más cuando los hombres le preguntan que las mujeres. Entonces, sabemos que aquí estamos tratando de revertir algo que se da desde los años iniciales en cuanto a educación. Entonces, ¿cómo ustedes también quieren colaborar a que vayamos aportando esas brechas? O sea, todavía seguimos hablando que existen estas diferencias, algo que ojalá no siga ocurriendo, no se siga perpetuando. Efectivamente. Nosotros por eso nos ocupamos mucho en este libro en particular. De hecho, el libro se llama Microeconomique, porque queremos tratar de ejemplificar que estas cosas que suenan tan raro, como que yo te digo, sabes algo de economía tal vez y tú dices, ¿qué? Que esas cosas económicas suenan muy distantes. Entonces, intentamos hacerlo de una manera más cercana y intentamos hacerlos ver que efectivamente ellos toman decisiones financieras todos los días. Decisiones financieras, o sea, las decisiones económicas son cómo administramos nuestros recursos y nuestros recursos son desde administrar nuestro tiempo. Y desde temprana edad administramos nuestro tiempo. Por lo tanto, nosotros queremos intentar llegar de la mejor manera posible a todos esos grupos y tratar de que esto les haga más sentido, de que noten que no son cosas tan difíciles ni tan alejadas, ni que los economistas tampoco son una cosa así como una caricatura de corbata, de alguien muy formal, que habla cosas muy complicadas. O sea, son cosas mucho más cotidianas y en el libro tratamos de mostrar muchos ejemplos donde tú ves que participas en un mercado diariamente. ¿Podrías hacerlo alguno de esos ejemplos, Andrea, para que se entienda por qué ciertos conceptos que a rato nos pueden parecer un poco abstractos o que tal vez tenemos que tener ciertas nociones, pero que estamos aplicando en el día a día, que son parte de nuestro comportamiento, sobre todo de consumo, de distribución, de planificación, las jefas de hogar, para qué decirlo, pero también en un contexto de estresés, ¿no?, de crisis económica, donde tiene mayor relevancia tomar decisiones informadas finalmente. Exactamente. Por ejemplo, uno de los conceptos que se usa harto en economía, que es una cosa muy importante para nosotros, pero que suena muy complicada, es el concepto de elasticidad. Siempre te hablan de la elasticidad en los medios y no es un tema muy amigable. Entonces, nosotros tratamos de mostrarles que en el fondo es una respuesta, es como nosotros respondemos a los precios. Y nuestra respuesta naturalmente tiene que ser distinta, porque si me suben el precio, no sé, de las toallas, bueno, puedo comprar una toalla o puedo buscar un sustituto, pero si me suben el precio de un medicamento que yo necesito diariamente para mi bienestar, es distinta a mi reacción. Entonces, cuando intentamos mostrar que si tú, por ejemplo, para ir a tu colegio, tienes que tomar una micro, y es la única micro que tienes que tomar, bueno, cuando te suben el precio es probable que sigas utilizando, porque es el único medio que utilizas para, cuando no tienes sustituto, lamentablemente, tu comportamiento se vuelve más inelástico porque no tienes cómo sustituir esos bienes. En cambio, hay otros que sí, tú puedes sustituir. Sí, y ahí, volviendo a lo que conversábamos y planteábamos, en este contexto de crisis sanitaria, también hemos hablado, por ejemplo, de la posibilidad de fijar precios a ciertos bienes esenciales. Está también la capacidad de compra para poder abaratar los costos, que sabemos algo que se ha estado aplicando, por ejemplo, el tema de los fármacos. ¿Cómo el contexto, la situación, el día a día también estuvo, imagino, en las inquietudes que ustedes quisieron abordar en este libro? Exacto. Lo que nosotros tratamos de mostrar en el libro es que todos esos precios que nosotros observamos, de hecho, si partimos, son consecuencias de dos fuerzas que interactúan siempre, que son los consumidores y que son los productores. Y nosotros, como consumidores, también generamos competencia en el mercado. Por ejemplo, si nosotros buscamos siempre el producto más barato, es probable que las productoras y productoras también quieran ofrecer el bien más barato. Entonces, lo que mostramos en los primeros capítulos es que todos esos precios que nosotros observamos diariamente, o sea, por qué la palta sube, por qué los alimentos están subiendo, responden a que nosotros no vivimos en una isla, sino que interactuamos diariamente y respondemos a ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, en el último tiempo hemos sido más conscientes de que la crueldad animal en los productos es mala, entonces comenzamos a preferir otro tipo de producto y así eso va moviendo a los productores. Los productores también responden a nuestras preferencias. Entonces, intentamos mostrar que existe este movimiento, que existe esta fuerza en el mercado y que nosotros somos principalmente consumidores en todos los mercados, que somos una fuerza y que podemos generar ciertas respuestas en el mercado. Sí, consumidores más conscientes, que es un que se está abordando fuertemente. Y para cerrar, entonces, danos los detalles, porque esto está disponible para todas las personas. Son conocimientos, además, también planteados de forma bastante amigable, con ejercicios, entonces, para que las personas que se entusiasman y sobre todo aquellos profesores que quieren aplicar esto en sus estudiantes jóvenes que se van a preparar para salir al mundo, ¿dónde pueden encontrarlo? Sí, está en la página economy-que.cl. En esa página pueden ver el libro de forma online, está para celulares y para computador. También lo pueden descargar. Los invito a revisar la versión online porque considero que es mucho más entretenida. Y quiero aprovechar de agradecer a la iniciativa Milenio, que fue que nos ayudó a financiar este proyecto, que era un instituto que dentro del instituto teníamos hace bastantes años, pero como queríamos que fuera gratuita, necesitábamos el aporte financiero de alguna institución. Perfecto. Andrea, te agradecemos el tiempo y la posibilidad de conversar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés bien. Bueno, y esta educación financiera de forma sencilla, sobre todo pensando en los jóvenes, pero también para ir acortando ciertas brechas que hay de género en esta materia también. Así que lo invitamos y ahí estaba todo el detalle de cómo poder llegar a este libro y obviamente revisarlo y aplicar sus ejercicios. Que estén muy bien. Nos vemos pronto en una nueva entrevista.